Este evento deportivo en el que va a congregar a más de 700 participantes, jugadores de baloncesto, como ellos dicen, de la vieja escuela, que hará las delicias del baloncesto en la ciudad y que va a ser un crisol de culturas. Tengo aquí anotado que vienen participantes de Polonia, Dinamarca, Serbia, Alemania, Luxemburgo, Italia... Básicamente va a ser Cartagena, la ciudad trimilenaria, una Babilonia en la que se van a dar cita todos estos jugadores de distintas nacionalidades y para nosotros es un orgullo acogerlos nuevamente en Cartagena, en la ciudad europea del deporte, y poder disfrutar con ellos del deporte, de nuestra cultura, de nuestras potencialidades turísticas. En Cartagena, desde la parte turística, siempre hemos apostado por el binomio del turismo y el deporte y en este caso no podía ser menos. Tenemos unas condiciones climatológicas que permiten que se hagan actividades de este tipo durante los 365 días del año y hay que aprovecharlas. Y sabemos que el binomio turismo-deporte es una fórmula de éxito y en este caso, además, en particular, la previsión de esos 700 participantes van a dejar una media de 1.800 pernoctaciones en nuestra ciudad, con una estancia aproximada de 3,9 días y son fórmulas de éxito que desde Cartagena a turismo tenemos que seguir apostando y siempre trabajando en simbiosis conjunta entre la Concejalía de Deportes y Turismo. Así que, por ello, hay que seguir apostando y agradecerles que hayan venido a Cartagena a organizar este evento de esta categoría. Muchísimas gracias. Tras seis ediciones podemos decir que se ha convertido en uno de los más importantes de su categoría en toda Europa. Vamos a tener muchos visitantes europeos, con muchas noches de pernocta en hoteles y apartamentos de Cartagena, con un consumo estimado bastante elevado porque el perfil tipo del participante en estos torneos es de ciudadanos de media edad, de los 40 a los 60 años aproximadamente y un nivel adquisitivo medio alto, con lo cual aquí principalmente vienen a hacer turismo y la excusa es el baloncesto. Nosotros configuramos Mamba Basket como un encuentro y concentración de amantes del baloncesto doble school, hacemos diferentes actividades, una fiesta de bienvenida, una cena de fraternidad, montamos meeting points en la ciudad y procuramos que la diversión en Cartagena sea lo fundamental. Se van a disputar 70 partidos durante tres días y esperamos que todo salga bien y poder tener ediciones posteriores en 2023 y siguientes porque la gente quede contenta, las instituciones quedan contentas y nos anime a continuar con este proyecto que la verdad empezamos como algo muy pequeño y se ha hecho bastante grande. 700 participantes, 42 equipos inscritos. A nosotros nos da absolutamente igual si es de la vieja o de la nueva escuela porque son personas empeñadas en seguir practicando lo más importante que tenemos que es el deporte y en el mejor marco, porque no hay otro como este, Cartagena se vuelve a prestar este año a poder llevar a cabo esta nueva competición. Hemos invertido durante este año 2022 más de 2 millones de euros. Así como 130 eventos deportivos relevantes, Cartagena es el motor turístico, gastronómico y cultural de la región de Murcia y por supuesto estamos convencidos de que en el nuevo plan de turismo deportivo para el año 2023 que ya estamos confeccionando, Cartagena será de nuevo ese lugar indiscutible y del que no queremos salir.